Para volver a una parte de la conversación que se nos fragmentó por el hipo de Fernando. Bueno, cuando estaba todavía la bananera en un golfito y había problemas allá, pero yo no estaba muy al tanto, ellos un día me llamaron de Estados Unidos, un ex-rector de la Universidad del Pastor, ¿qué puede decirme que le habían pedido que participara en una reunión de varias universidades de Estados Unidos con el señor Johnson de la bananera? Porque querían proponer a ese conjunto de universidades la creación de un consorcio académico basado en una parte de las instalaciones de la compañía bananera. Ahora, yo no tenía la menor idea, no había visto nada de que se fuera la compañía. Entonces le dije, bueno, sí que me mantiene informado, plena confianza, yo sé que usted todavía tiene la universidad dentro de la piel. En esos días, por casualidad, venía un grupo de vecinos influyentes de la zona sur a pedirle al gobierno que abriera una universidad del sur. Y me invitó, el vicepresidente de Alberto Mojón, que era Arauz. Sí, de Guanacaste. Armando Arauz. Don Armando me invitó. El papá del actual ministro. Me invitó para que fuera... El papá del actual ministro. De ahí un ministro de Arauz. Sí. Sí, sí, sí. Ah, no sabía yo, muy interesante. Y resulta que llegué a la reunión y en efecto había un grupo grande de caballeros y señoras de la zona sur y se habló de la demanda, de la gestión que ellos querían hacer para que salieran de una universidad del sur. Entonces, había un periodista, no voy a decir el nombre porque lo pondría en él, un periodista de La Habana Nera, que me trató de mentiroso. Y yo lo estimo mucho, porque me parece que se la peló, como dicen a la abuela. Pero está vivo. Sí. Ajá. Este periodista estaba ahí y cuando yo levanté la mano para decirle a don Armando, pero don Armando, yo no entiendo cómo calzaría esta propuesta ahora que se va a la bananera. De colpito. Y parecía que era el primer tico que daba la noticia, porque el periodista se paró, gritó, bufó, escupió y me trató de mentiroso. Bueno, ahí se quedó con, bueno, ahí, es toda otra cosa, tan densa, que ahí mismo se disolvió la reunión y los señores vinieron a preguntarme a mí y yo les decía, miren, yo no soy ningún mentiroso, como dice ese payaso. Yo recibí una llamada de fulano de tal, el rector, tal día, para... Y claro, al día siguiente fue el bombazo y ahora sí todo el mundo... Y en última, ya como resultado final, vuelvo a la... A la afirmación de don Álvaro, en el sentido de que la línea férrea fue robada. Claro. No, no fue así. No, no, no. Vino una negociación en la que entonces, por la fuerza de los hechos, quedé involucrado. Porque decidieron, el gobierno de Costa Rica decidió que la universidad le daría una gran ayuda en la coyuntura, haciéndote cargo de una parte de las instalaciones. Y nosotros inmediatamente invitamos a esas universidades a unirse a nosotros. ¿Ok? ¿Con qué? El asunto fue que en ese periodo pudimos ver a... Ahora es que le digo mentiroso, justamente. A Jiménez Vega. A Danilo. Bueno, él, ya eso iba a decir yo, yo me lo he guardado. Porque el que habló de eso en el Partido Liberación fue Danilo. De que se habían robado todas las líneas. Pero entonces, tengo que decir que... Con el Kiko. Ve, la tirada por los políticos es esa. Yo te puedo decir... No, no, puede ser, yo lo acepto. Con... Pero sí me acuerdo. Con sabiduría, con sabiduría. Pero... No, no, no. Con conocimiento de la causa. Yo solo era una mentira metí en el Consejo Universitario para hacer eso. Anulan el acuerdo. Ah, no, serían capaces. Ahora que es de moda devolverse a... Sí, sí, sí. Anular... Al siglo XVIII. Anular cosas anteriores. Cuando yo, cuando el gobierno decidió darnos esa parte. Sí. Y se definió en el plano y todo. Yo me presenté al Consejo Universitario y cuando iba a hacer, a informarlo, pensé, no, aquí no va a faltar un atorrante que quiere que discutamos con él. Entonces, porque había un atorrante especializado ahí. Y entonces, yo les dije, señores, quiero expresarles a ustedes para gran... Para el que vayan a nuestra satisfacción. Que el gobierno nos ha dado. Entonces, a todos los días nos ha acordado aceptar. Y yo recuerdo que yo viajé aquí a San José, al centro de San José, a una oficina, con setenta y pico mil colones en estampillas para la escritura. Timbras. En el bolsillo. Pero, en todo eso, yo estuve bien enterado. Y la autorización para levantar la vía férrea y llevarse para Panamá la dio el gobierno. La dio el gobierno. Eso no se lo robaron. O sea, podemos decir... Pero, perdón, perdón, nada más, no es por interrumpirte. La línea férrea de Costa Rica tenía un ancho diferente a la de Panamá. Así que no podían llevar... No, 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 pero se llevaron los fierros. Los riendes. Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, claro, ese era el negocio. Sí, sí. No, no, no le van a levantar con un metano. Pero, qué curioso. Por eso, me esperé yo, a propósito de Danilo Jiménez. En una reunión, no recuerdo quién era el candidato, que estuvimos conjuntamente trabajando en propaganda. Estábamos hablando de diferentes aspectos y Danilo comentó, ojalá que no pase lo que se pasó con la línea férrea, que se la robaron. Él fue el que usó el término. Dijo así nada más. Entonces, yo por eso guardé en mi imagen esa expresión, se la robaron. Hay una reunión que tuvo lugar en Golfito, en la que yo fui, y ahí me encontré con otro patán, un panameño que era el gerente, que sostenía que ese traspaso a la universidad era ilegal y cosas babasadas de esas. Yo no le hice caso, pobre diablo. En esa reunión, ahí mismo se dijo que la línea iba a ser levantada. La línea iba a ser levantada. Es decir, no era aquel ferrocarril. Yo no sé qué pasaría con las locomotoras. ¿También se las levantaron? Sí, sí, sí. Porque no hay un museo de locomotoras en Costa Rica. En La Habana hay uno, en La Habana hay uno muy bien. En otros países los hay. Sí, claro. En España y en todos lados. ¿Cómo? Y en Chatanuga tienen la locomotora. Es cierto, ahí están. Gigantescas incluso. Claro, claro. Así que el 19. Sí, sí. Chatanuga, chuchu. Sobre eso de la línea férrea, tal vez es importante para quienes nos ven y escuchan, es que en Costa Rica habían 1.300 kilómetros de línea férrea instalados. Pero, digamos, el ferrocarril que es nacional propiamente, que va de puerto a puerto, si acaso son 300 kilómetros de Punta Arenas a San José y de San José a Limón con el ramal de Alajuela. Sí. ¿Verdad? Acá, el resto de las líneas férreas estaban instalados en las zonas bananeras, incluso en las zonas bananeras del sur, el tren pasaba a la frontera, ahí no había frontera. No, no, no había frontera. Había bananera de un lado. Había frontera. Había frontera, había, exactamente. Sí, sí, es ciertísimo. Eso era. Y ahí los trenes pasaban de un lado para otro. Pasaban en motocar, para un lado y para otro. Y antes del motocar, el burrocar. Sí, bueno, sí. Había un burrillo que jalaba un camino. Eso es muy viejo, el burrocar. Hay unas caricaturas muy simpáticas de esos. Sí, sí, sí. Yo las he visto. Es que, ahora quiero decir burrocar, qué curioso cómo los conceptos son idénticos, pero con diferente nombre. En Colombia, que también estaba en la frutera de Sevilla, le llamaban el tractomula. Pero qué parecido, burrocar y tractomula. Entre burro y mula no sé cuál será más poderoso. Sí, sí, sí. Aquí funcionaba. Sí, sí, sí. ¿Cuál es más latina de las dos? ¿Cuál? No, es una broma. ¿Cuál es más latina de las dos expresiones? A propósito de ese ferrocarril, a propósito de ese ferrocarril al Atlántico, si uno ve esa circunstancia del ferrocarril de Limón a San José y esos mil kilómetros adicionales ahí en las zonas bananeras, uno puede entender cómo durante toda la instancia del ferrocarril al Atlántico en Costa Rica, ese ferrocarril no sirvió para desarrollar un solo pueblo como un proceso de colonización, porque sí se desarrollan pueblos alrededor de la línea en función de la actividad bananera, pero no fueron procesos de colonización, porque cuando le regalaron aquí las tierras, ella abarcó para los dos lados del ferrocarril, entonces desarrolló bananales por todo lado. Y el ferrocarril no fue un factor de progreso interno en ese sentido, sirvió obviamente para el progreso económico cuánto exportábamos por el Atlántico más rápidamente, pero nunca se sirvió para desarrollar un solo pueblo. Por ejemplo, algunas investigaciones que se han hecho en la universidad han señalado en algún momento que sirvió más bien desde el punto de vista cultural, porque cuando venían las compañías de zarzuela a finales del siglo XIX y principios del XX, y cualquier compañía cultural o teatral, ya con el Teatro Nacional, entonces llegaban a Limón y entonces durante el trayecto de la línea iban parando todos los pueblillos y hacían alguna actividad cultural, entonces en eso sí sirvió. No recuerdo cuál libro, hay uno de los libros, no sé si era La gran serpiente verde, en que reproducen una frase interesante, que no sé si fue cierta, de Minor, que dijo yo siembro banano para terminar este ferrocarril, que es para que pueda salir el café. Interesante, sí, que el banano iba a servir para sacar el café. ¿Usted sabe cómo llegó el banano? Ay, no me acuerdo. ¿Yo no había nacido? No, 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 no. Medio que flotando. Eso resultó porque cuando empezaron a construir el ferrocarril, después del contrato de 1879, en esa época se habían paralizado las labores de construcción del canal de Panamá, que tenía la compañía francesa y otras compañías que estaban trabajando ahí. ¿Cómo se llamaba el que empezó la...? De Lesseps. De Lesseps. Había hecho el canal de Suez. Sí, claro. Y había hecho un montón de obras importantísimas, muy grandes, gigantescas. Entonces, de ahí se trajeron los negros de Panamá cesantes a la zona de Costa Rica para trabajar en obras del ferrocarril. Que después los cambiaron por los jamaicanos. Ah, ahora le cuento por qué, le cuento por qué. Sí, porque era más barato. No, 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 es que empezó a haber problemas. Porque cuando trajeron los negros de Panamá, estos negros trabajaban en obras industriales y el salario industrial es mejor pagado que el salario agrícola. Claro, claro. La compañía extranjera pagaba mejores salarios. Entonces, le trajeron aquí y eso empezó a provocar en Costa Rica lo que se llaman fugas. Entonces, a veces aparecía un anuncio en un periódico en 1870 y pico que decía se fugaron de una hacienda cafetalera. Fulano, fulano, fulano. Se cree que andan en el Atlántico. Y se decía, se recompensará. Sí, como si fueran esclavos. Como si fueran esclavos. Así era. Entonces, esa fuga de trabajadores del Atlántico provocó... Perdón, acordate que les pagaban con boletas a los cafetaleros. Boletas, chapas y cupones. Sí, sí, es decir, relajo en el fondo. Entonces, la Reserva Federal... Sí, sí, la Reserva Federal. Eso provocó que los hacendados presionaran al gobierno y el gobierno a la compañía para ver cómo resolvían el problema de los salarios. Porque había una diferencia de 5 a 1, más o menos, en pagos salariales. Entonces, la compañía se fue a Jamaica a traer trabajadores agrícolas de Jamaica, de las plantaciones agrícolas que ahí estaban haciendo el banano, estaban desarrollando el banano. Y ahí se había desarrollado un tipo que se llamaba Andrew Preston, que desarrolla las plantaciones bananeras. Kit, que viaja a Jamaica, conoce aquello, probablemente se trae matas de banano, las experimenta en la zona atlántica, que fue un éxito, obviamente, desde el punto de vista regional y de clima y de todo. Y después terminan asociados. Cuando él empieza a desarrollar la actividad bananera Kit, termina asociado con Preston. Y en 1899, en marzo, fundan la United Fruit Company. Y entonces se divide en el mercado también, porque Kit controlaba el mercado de Centroamérica, Panamá, Costa Rica y Centroamérica, hasta Nicaragua y Honduras, y Guatemala después. Y Preston controlaba el mercado del Caribe. Preston tenía, a su vez, el control del transporte naviero, que lo ponía al servicio de ambos. Y se dividieron el mercado gringo también. De manera que Preston entraba con el banano a Nueva York para los estados norteños. Y, ¿cómo se llama? Y Kit por New Orleans para los estados sureños. Así fue como nace esa actividad bananera. Eso funcionó hasta que llegó, ¿cómo se llama? Samuel Semori. Samuel Semori estaba en Honduras y creó una pequeña compañía que se llamaba Cuyamel Fruit Company. Y entonces empezó a exportar a mejores precios que la United Fruit. Entonces lo llamó. Ah, perdón, para terminar la idea. De ahí se trajeron los negros de Jamaica. Ajá. De paso, en aquella época, por el término Jamaica, les dijeron chumicos. Chumicos, es decir, los chumicos. Así era. No, creí que habías terminado. No, 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 era eso nada más. O pido excusas. Pero no, es que fue, este es un capítulo muy interesante. ¿Cómo se llamaba? Green era el que estaba aquí. Que además controlaban la ferrocarril, que era inglés, pero tenían una asociación ellos. Y Samuel Semori empezó a viajar a Costa Rica a comprar acciones de la United Fruit. En poquito, y en poquito, y en poquito. De repente, en una oportunidad, se presenta a Boston, en una asamblea de la United Fruit. Y se sienta, y entonces dice, de ahora en adelante, aquí mando yo. Tengo tantas acciones, soy el presidente. Y cambió la historia de la United Fruit, que era muy bostoniana. Y Samuel Semori era un judío. Pero le empezó a dar ciertas características totalmente diferentes. Y en una reunión de la United, hace como 25, 30 años, ya ni me acuerdo. En esos enredos que antes contaba Fernando, cuando estaban saliendo. Mr. Black, uno de los últimos gerentes de eso, los presidentes de la United, se suicidó lanzándose en Nueva York como de un 50 y pico de pisos. Pero cuando uno conoce esos edificios grandotes, no hay ventana. Es posible que uno pueda saltar quebrando vidrios, porque son unos vidrios especiales para... A Mr. Black no deben haber empujado, que es otra cosa. Sí, eso es lo que dicen. Sí, sí. Allá decían, allá decían que cuando iba por el piso 32, dijo, bueno, hasta ahora vamos bien. ¡Qué gracioso! Sí, sí. Claro, fue una discusión. Y la hay Black. Y la hay Black. Ahí fue una discusión profunda sobre el desarrollo de la United Free Company, que ya estaba transformándose en un nuevo holding de esos internacionales. Sí, sí, sí. Que ya dejó de ser United para pasar... Sí, y dejó de estar en Boston y los consoles aquellos, bostonianos, ¿no? Pero el que provocó todo eso originalmente fue Samuel Semori, que por cierto estuvo aquí con su hija, se casó aquí con Stone. Con Stone. Con Samuel Stone. Samuel no, ¿cómo se llamaba? Bueno. Con señor Stone. Sí, y en realidad el primero que le introdujo ciertas normas humanitarias dentro del concepto de... Porque si vos lees Chiquita United, era la United, o Boston. Y ese fue un libro que sirvió, decían, de almohada a Samuel Semori, porque entonces agarró todo lo que decía ahí para volarles fiata a los antiguos jefes de la... Hay algo interesante en relación a esta empresa, la United Fruit y las actividades agrícolas que desarrollaban las grandes empresas gringas en todas partes. Porque en Costa Rica, porque en Costa Rica, a principios del siglo XX, la fundación que desarrollaron programas de higienización en el campo, pero en las zonas agrícolas de las compañías extranjeras, justamente para asegurar mano de obra, para asegurar el trabajo, para un montón de cosas. Y eso contribuye a desarrollar, digamos, mayor calidad en ese sentido de protección de la salud. Aún así, cuando se produce la huelga en 1934, uno de los problemas fundamentales eran problemas hospitalarios y de salud y otras. Pero en los años 20, estas empresas o estas fundaciones jugaron un papel muy importante en el desarrollo de la salud y provoca incluso el surgimiento del Ministerio de Salud en 1928. En esa época, con aquel famoso doctor muy importante, como se llamaba, me acabo de olvidar el nombre, Solón, que era uno de los hombres más importantes de la medicina en ese momento y que fue ministro. Pero vos sabes que todavía, Solón, fue ministro de salud, todavía, ¿qué te digo? Hace tal vez unos 30 años que la Kellogg nos buscó a Alberto Cañas, Roberto Fernández, un servidor, para hacer una revista que se llamó Cumbre. Estuvo tres años que se llamó Cumbre, y ellos inclusive hablaron con la Panamerican, entonces, en la aviación, para que pusiera la revista en primera clase, solo en primera clase, pero sí, la distribuían. Yo recibía en aquel entonces cartas de Chile, de Perú, de tal, de que recibían la revista. Tenían una voluntad cooperativa diferente, yo no sé, como que les interesaba la parte literaria y cultural, y se involucraban. Estuvimos involucrados tres años, primero nos financiaron todo, el segundo año nos financiaron un 80%, el tercer año fue un 50%, pero ya no aguantábamos nosotros. Entonces, al final, dijimos, no, no, ¿qué es eso? Porque no aguantamos con el 50%, porque era una revista muy bonita, tipo Reader's Diaries, hasta el formato y todo el libro, ahí la editábamos en entrejos, de manera que era cara, no se podía. ¿Eso es el libro que leímos a don Alberto Cañas y yo, a cuatro manos? ¿Cuál era? Que era de él. Sí, sí, sí. Pero me acuerdo del nombre del autor, es inglés, el título es Banana. Ah, sí, sí, claro, pero tiene un montón de cosas cerradas, ese, sí, que se lo dio el hijo. Tiene un montón de cosas cerradas, y está bien. No, no, acuérdate que se lo dijimos ahora. Comentame un libro, incluso en la Biblia, que no era cosas cerradas. No, 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 yo no quise, no era. Hiciste la refutación turca. No, 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 espérate, espérate. Es que recordé. Cortale la lengua al que quiere hablar. No, no, espérate, es que recordé ese libro que se lo había dado un hijo, se lo había mandado de Estados Unidos a Beto, y Beto lo trajo para comentarlo. Y ahí lo vimos, y usted mismo dijo, eso no es así, es que no era yo. No, 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 pero es que... Había una serie de cosas que no... ¿Eco le llama a eso Introducción de Gandhi, o algo así? No, está bien, ese libro es una... Porque tiene las cosas cerradas, ya no vale la pena que lo comente. No, no, ¿por qué no? Porque es una cosa muy específica. No, no, ¿por qué no? Ah, no, pero es que ya me lo aplastaste. No, no, ¿por qué no? Es un libraco, un libraco. Es que me acordé del libro, punto. ¿Te acordaste del libro como me acuerdo yo a veces de la suegra de un amigo por la cola que llevaba? Y le nunca le había la cara. Dice que hay que aterrizar. No, 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 espérate, que no aterrize, porque yo quiero oír lo que está diciendo. No, no, no. Porque suena como que yo quise bajar el piso y les juro que no fue así. No, no, porque lo que iba a mencionar era un detalle del libro, pero eso lo vemos después. No, 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 no.